Bueno, pues bienvenidos a la Puerta de Segura, municipio de la provincia de Jaén, ya dentro, ya en la sierra, ya muy cerquita, parque natural de Sierra de Cazorla, seguro de la villa, municipio con 2.226 habitantes, según datos del INE 2023, y cuyo gentilicio es porteño, porteña o puerteño, se aceptan las dos formas, porteño y puerteño, o porteña y puerteña. Así es que venga, vamos para adelante y vamos a llegar por aquí, creo que al paso del río, aquí a ver si encontramos algún sitio bueno, que aquí hay sitio muy bonito en este pueblo para hacer la intro, pueblo bonito, bonito, con el paso del río y bueno, muchas cosas, vamos a ir viéndolas. Ahí está Wani, guayándoselo, oye que es más chulo opción, Wani, ya me dirás de dónde lo saca. Podría haber aparcado más cerca por aquí, por esta calle, pero es que aquí el coche como que está muy en medio, y no ni para qué, hay como aparcado ese, pero bueno, se podría aparcar sin problema, pero bueno, allí más retirado está mejor, así andamos más. Aquí creo que es donde más vamos a caminar, porque creo que de los cuatro, Arroyo de los Jancos, la Puerta de Segura, Genavia, Puente de Genavia es el más grande, este es el más grande, al menos por habitante, es el que más tiene. Y luego ya era imaginado que es más pequeñito, que son 500 y pocas personas, 520, o os digo, 500, 500, 500, no, 561 personas censadas. Y bueno, pues nada, vamos para adelante, creo que aquí llegamos al cruce, por el que pasa el río. En la Puerta de Segura, Jaén. Mira, Michi. Bastante llano por ahora. A ver si se mantiene así siempre. Yo no sé si voy bien por aquí. No sé si me estoy saliendo del pueblo. Aquí voy del revés. Aquí voy del revés. Espérate. Tengo que dar la vuelta. Yo quiero llegar al cruce del río. Vamos a buscar la calle Calvario, que está cerca del río. Vamos a ver. Vamos a ver si vamos bien por aquí, calle Calvario. 80 metros. Bien, no vemos mal del todo, ¿eh? Bien, bien, bien. Y vamos bien. Ya hay que tirar para abajo. Ya, si yo al llegar a este cruce mencionaba. Vamos a cruzar por aquí, por el paso, que esta carretera, vienen los coches rápidos. Porque es como una travesía esto, ¿no? Atravesa aquí la carretera. Hay que tirar por ahí para abajo, va. Y por aquí teníamos una especie de paseo que va por la ribera del río. Río, bueno, Guadalimar, será el mismo el que pasaba por Puente de Génave. Sí, vale, ya sé dónde estamos. Ya sé dónde estamos. Vale, por aquí llegamos a una especie de paseo. A ver, si fuera un paseo marítimo, ¿no? Pero por la ribera del río. Aquí evidentemente no hay playa. Hay ríos, hay ríos en Jaén. Mira, el consultorio está para allá. Bonitas calles. Las de la puerta de segura. No hay nadie en la calle ahora porque, bueno, es la hora de las sietecillas, ¿no? Son las cuatro de la tarde en punto. Bueno, cuatro y tres minutos. Y aquí quería yo llegar. Vale, primer punto de interés, el río al paso por la cualidad de la puerta de segura. Aquí quería... Vamos a ver si este tiene agua, el de Puente de Génave. La verdad que tenía bastante caudal. O sea, bastante caudal, que la cascada estaba bonita, bajaba agua. Os digo una cosa, pues ya no la aparcaba ahí. Pero bueno, yo voy a lo seguro. Ya está. Bueno, llegamos. Esto, como digo, es una especie de paseo marítimo. En la ribera del río. Sí, suena agua, suena agua, ¿eh? No mucha, pero algo va. Algo va de agua, ¿eh? Ahí tenemos el puente. Vamos a hacer un vistazo para allá, pero luego vamos a ir para el otro lado. Porque aquí ya acaba esto. Y ya buscamos el mejor sitio para hacer la intro, los vídeos cortos y sacamos algún vídeo por aquí. Bonito lugar, ¿eh? La puerta de segura. ¡Mira! ¿También hay patos aquí o eso qué? ¡Mira, mira! Son como gallos, ¿no? Son gallos. ¡Mira! Ahí están los tres, a lo suyo. A lo suyo que están. Bueno, esto ya creo que acaba aquí. Vamos a ir para allá que está lo interesante. Que tenemos el puente y lo más turístico. Vamos a hacer algún vídeo por aquí, va. Venga. Mira, vienen a saludarme. Hola, amigos. Mira, son patos, son patos. Anda, que yo gallo también, que hace un gallo ahí. Yo y mis cosas. Hola, amigos. Mira, vienen a saludarme. Hola. Amigos. Mira, 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 mira. Son amistosos. Mira cómo vienen. Cuá. 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 Mira, mira, mira. Me he hecho amigos de los patos. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida de pato? ¿Todo bien? Bueno, amigos, no tengo nada para daros de comer. Os tengo que dejar aquí que tengo que ver el pueblo, que hay mucho que ver. Ala, os dejo con vuestras cosas de patos. Adiós, amigos, amigos patos. Han venido a saludarme. Qué simpático. Adiós. Ala, ya no hemos conocido. Bueno, venga. Mira, voy a hacer el vídeo sacando los patos, va. No os vayáis, no os vayáis, amigos patos. Ahí está. El paseo del río. Listo. Aquí vamos a intentar que no me sea el tiempo porque hay mucho que sacar. Y varias cosas. Y varias tomas. Entonces, vamos a intentar a ver si se ajusta un minuto. No tenga luego que editar mucho. Luego me espera bastante edición. Cuatro pueblos, cuatro vídeos. Cortos y cuatro largos. O sea, ocho vídeos tengo que sacar. Pero bueno, lo tengo que hacer hoy. Además, este sonido me relaja. Es súper relajante. Mirad. Esos balcones que veis ahí. Esa esplanada de ahí. Hace como si fueran los mástiles de un... Las velas de un barco, ¿no? Hace como forma de barco. ¿Veis? No es un barco, evidentemente. Pero son como los mástiles, ¿no? De las velas. Con forma de pico. Como si fuera... La parte final del barco. No sé si dice popa o proa. No sé. Proa que era. Proa era de adelante, ¿no? Perdonad mi poco conocimiento marítimo. Bueno, poco no. Nulo. Y aquí tenemos el río. Y nuestros amigos los patos estaban... Mira, por ahí hay más. Por ahí hay más patos. Haciendo sus cosas de patos. Venga, vamos a ver. Creo que se puede acceder aquí a todo esto. Vamos a ir haciendo vídeos de esto. Qué bonito lugar, esta zona de paseo, ¿eh? Más patos. Aquí están haciendo unas obras de mantenimiento. Y esto simula... Y esto simula... Mira, la iglesia. Ahí está. Luego queremos verla. Lo que sería un barco. Que va por el río, ¿no? La verdad es que es buena idea. Y esto no penséis que está roto. Esto es que es así. Creo que es así. Es así, ¿vale? Es como simulando... Que el barco se ha chocado o algo, ¿no? Esto tendrá su historia, supongo. Vamos a hacerle aquí otro vídeo. Precioso la puerta de segura, ¿eh? Venga, seguimos. Luego a ver si encontramos algún cartel o algo y hacemos la intro. Yo creo que si seguimos por ahí, mejor. Es más bonito, ¿no? Por esa parte del paseo. No hace nada de frío, ¿eh? Ya os digo, llevo la chaqueta y me sobra totalmente. Buenas campanas tiene la iglesia, ¿eh? Vamos a ver por aquí dónde salimos. Toda esta zona es el paseo del río. Aquí vamos a ir sacando pequeños vídeos. La verdad es que la zona es muy bonita, ¿eh? Estoy por hacer aquí un vídeo para subirlo ya. Y hay más patos ahí. ¡Cartel! Con puertas medievales de época medieval. El agua ha sido necesaria para el asentamiento humano en la historia. Ha sido usada para diferentes usos. Y fines. Como los de abastecimiento a la población o presa para emplear como arma de defensa y cauce ante los enemigos. Con puertas medievales. La puerta de segura. No sé si... Me imagino que esto antes todo estaría abierto, ¿no? Mira, por esa escalera se puede subir. Ahora subiremos. Estoy por hacer aquí un vídeo, ¿no? Ok. Mira, aquí sí que hay patos. Hola, amigos patos. Son grandes, ¿eh? ¿Qué tal, amigos? ¿Todo bien? ¿Cómo va la vida de pato con vuestras cosas de pato? Pateando, ¿no? Qué tonto soy. Le hablo a los patos. No me entienden. Bueno, algo entenderán. Yo qué sé. Dice, mira, uno que habla. O dice cosas. Voy a subir. Y creo que desde arriba el vídeo me va a quedar mejor. Pero claro, desde arriba no sé qué... Me voy a poner en esa valla de allí a ver qué tal. Vamos para arriba por aquí, a ver. De todas formas, voy a hacer aquí un pequeño vídeo, va. Gracias, gracias por avisar, Luciano. Venga, vamos a ver aquí si hacemos buen vídeo. ¿Eh? Luego ya esto me va a costar evitar. Mira, aquí hay una churrería, ¿eh? Sí, yo creo que desde aquí vamos a sacar mejor vídeo, ¿eh? Gracias, Luciano, por avisar. Anda, mira. No sé si hacer aquí la intro. Agua no potable. Claro, este será la... Quizás que venga del río, ¿no? Y siento la pinta. Voy a hacer aquí la intro, ¿eh? Este lugar es impresionante. Voy a hacer aquí la intro. Venga, va. Hace mucho tiempo que estaba así. Pues no lo sé, tío. Mira que yo siempre intento reiniciar la cámara para que no se vaya y no tenga esos problemas. Pero se me ha olvidado, tío. Bueno, ya está. Nadie ha avisado, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Por favor, si alguien que esté viendo el directo, de que no se ve bien, os agradezco un montón y me ayudáis un montón con solamente decir menor en la cámara. Se ve mal. Pero bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Lo he hecho, he hecho está. Venga. Vamos aquí la intro, ¿eh? No te preocupes, Luciano, hombre. Demasiado que ayuda. Bienvenidos a la puerta de segura en Jaén. Os lo enseño en un minuto. Empezamos por esta zona maravillosa de la localidad. El paso del río. El paso por la puerta de segura. Y ahí al fondo es lo que hemos dicho antes, la simulación del barco este que os decía. Venga, seguimos viendo. Vamos a cruzar por aquí. A la policía local. Ojo. Mira por aquí que bonito se ve todo esto. Protección porque calor. Un río de chocolate. Sí, bueno, el agua no se ve muy allá, pero a ver, no es potable. Estas últimas lluvias han hecho que haya aquí un... Si no, yo creo que hubiera estado esto más seco, ¿eh? Hubiera sido un secarral. Vamos a grabar todas estas zonas, ¿eh? A ver si luego podemos bajar por ahí. Yo creo que sí. Sí, podemos bajar por ahí. Sí. Río Guadalimar, a su paso por la localidad de la puerta de segura. Espectacular este sitio, ¿eh? Vamos a bajar para allá. Creo que se puede bajar. Sí, se puede bajar. Sí, porque he visto ahí a uno, ahí abajo, se puede entrar. Qué bonito, la puerta de segura. Todos estos pueblecitos de la sierra de Jaén, la zona de Cazorla, segura, las villas, son preciosos. Y sobre todo cuando los ríos llevan agua, ese sonido tan relajante, tan bonito. Me encanta. Ya nada más que callarse y escuchar el río es relajante. Qué bien. A ver, por aquí. A ver, aquí hay un cartelito. Convivir con el agua, el puente de origen íbero y su importancia, las épocas medievales. Bueno, aquí un poco el tema del agua, ¿no? Contando la historia. Qué zona más chula, ¿eh? Venga, vamos a avanzar por ahí a donde llegamos. Por ahí arriba está la carretera. Y esto es otro mini paseo que hay por aquí. Y aquí hay un kiosco. Varecillo. A ver, no es que lleve mucha agua, pero bueno. Bien. Baja agua, por lo menos. ¿Y dónde? ¿Sigo? No, no, no. Es hasta ahí. Y aquí no te puedes vivir. Venga, seguimos. Aquí hay un bar. Voy sin rumbo, ¿eh? Voy sin GPS. A ver dónde salimos. Por la ribera del río aquí. Río Guadalimar, que también pasa por Puente de Génave. He hecho a todo esto. Qué empanado. He hecho vídeo de esa zona. No. Bueno, ahora si no volvemos y lo hacemos. Buen paseo aquí para caminar, sí, señor. Hace una petanca. Sí, señor. Buen, buen zona. Allí otra zona petanca. ¿Qué animáis? ¿Una petanquilla? Ya tenemos una edad, ¿eh? Ya va tocando. Eso es el banquillo de los suplentes, ¿no? La puerta de segura, Jaén. Aceitunas y encurtidos el yermo. Vale, yo creo que esto ya va llegando a su fin. O no lo sé. Vamos a investigar. Vamos a ver. Aquí se están haciendo una buena casa, ¿eh? O haciendo o reformando. Aquí acaba ya el paseo de la ribera del río. Aquí hay como unas compuertas, como una mini presa. Aquí acaba ya esto. Pues venga, vamos a volver y hacemos vídeo de la zona de allí, que está más chula. Esta zona también es chula, pero la otra es mejor. Venga, volvemos. Y seguimos el recorrido. Bueno, lo hacemos. Vamos a vamos a ver ya. Perfecto. No quiere, no quiere. No le gusta al perro el agua, no le va a acercar río, no le gusta. Como ladra ese perro, ¿no? Ese perro tiene que tener 100 años, por lo menos. ¿Lo escucháis? Parece que lo están alocando. No. 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 Vamos aquí a un pequeño vídeo Venga Estará de fin de Pero estará cansado Estará de fin de Venga aquí A ver El árbol este me va a fastidiar Bueno desde aquí está bien Va a ser mudo Aquí no voy a decir nada O bueno Puedo decir algo del río Seguimos apreciando La belleza del río Guadalimar A su paso por la localidad De la puerta de segura Vale Pues venga Vamos para arriba Porque por aquí no hay salida No se es que nos metamos en el río Si es cierto que los perros Cuando se van haciendo mayores Sobre todo razas grandes Van perdiendo como fuerza en el ladrido A ver Un poco igual lo que le pasa a las personas Una persona con 90 años No tiene el mismo timbre de voz Que uno con 30 o 40 Ya van cayendo A los perros les pasará igual Yo por ejemplo En Nina lo noto Nina cuando tenía 3 años Cuando yo la cogí Pues pegaba unos ladrillos Que rompía las ventanas Y ahora ya hace Ya tiene 11 años Ya va para abuela Ya Hay ya una abuela Prácticamente Bueno Pues venga Seguimos Vámonos para El castillo El castillo Allí no sé si se vio no al detrás Sí Allí pone la puerta de segura Pero paso de ir hasta allí Porque además el cartelito Tampoco es que sea muy bonito No sé si la voy al fondo Que pone la puerta de segura No voy No voy hasta allí Vamos al castillo Bueno castillo Creo que es un torreón o algo Vamos a ver 100 metros Estamos cerca Venga ¿En qué dirección hay que ir? Creo que para allá Sí Por aquí Castillo Castillo No Es como un No sé si es un torreón A ver ¿Vamos bien por aquí o qué? Seguro que no O sí ¿Sí? A ver Según Google Aquí hay un castillo Castillo de segura De la puerta de segura No sé Aquí a mano derecha ¿Será un torreón o algo? O los restos de alguna torre del homenaje o algo Vamos a verlo No lo sé A lo mejor Google Ah no Mira A ver No sé Espera que a ver Vamos a ver Vamos a ver Si Google se ha quedado conmigo Y se ha inventado que hay un castillo Hombre No tiene pinta de haber aquí Muchos castillos ¿No? No sé Según Google Castillo de la puerta de segura O Google se equivoca O es que aquí antiguamente había un castillo Vamos a ver No sé Me marca 10 metros Supuestamente esta zona Pues yo creo que Google se ha quedado conmigo Lo mismo a la espalda No me dice que ya ha llegado Mira No sé Vamos a tirar por estas calles A ver Si aquí hay algo Vamos a ver Perdón Perdón ¿El castillo que me marca Google que está aquí? ¿Castillo de la puerta de segura? ¿Eso existe o...? Me marca que está por aquí Ah, por aquí Vale Por esa calle Gracias Vamos a ver Si es por estas calles Calle Castillo Calle Castillo ¿Será por aquí? No sé Ah, mira Ahí hay como A ver Ah, vale Esto es Qué mejor que he escondido Vamos a ver Pues tú vigías Pues esto es El castillo Bueno Una torrecilla ¿Vale? No se les puede llamar castillo Ha sido datado Erróneamente En la época almorávides Siendo realmente su creación En el periodo almohade Yo me quedo igual Pero bueno De la época musulmana Pues venga Hacemos aquí el vídeo El mini castillo El mini castillo Listo Venga Vamos a la parroquia Que es la iglesia de San Mateo Apóstol Vamos a ver Cuándo queda 90 metros Venga Vamos a ver Pues por aquí Supuestamente No se la van lejos Las campanas Oye, mira Que calle más bonita ¿No? No Vamos del revés Es para allá Hay que bajar de nuevo A la calle principal Y aquí vivirá alguien Supongo Bueno Castillo A cualquier cosa Le llaman castillo Ya hoy día Venga Y ahora A mano derecha Llegamos Por aquí Subirán los coches Por aquí no cago un coche ¿No? O sea, es pequeñito A lo mejor Castillo de la puerta Ah, mira Aquí hay otro cartel informativo En el lugar de la puerta Esto es lo que hemos visto En el lugar de la puerta De la sierra A cuatro días del mes De diciembre Mira Esto es castellano antiguo ¿No? Bueno Esto es lo que hemos visto Venga Seguimos Y esta es la iglesia Esta es la iglesia La iglesia de San Mateo Apóstol Bonita iglesia Es modernita ¿No? Esta es la plaza Oye, qué chula Es de las modernitas Qué guay, ¿no? A ver qué dice Otro cartel Me gusta La puerta de segura Hay carteles por todos lados Un arzobispo puerteño La figura de Gaspar Dávalos O de Ávalos La religiosidad del siglo XVI De esta localidad Nos invita a la reflexión Sobre la figura De Gaspar Dávalos 1435-1545 Su nombre original Según la documentación Cardenalicia Lo cita Como Cardenal Gaspar de Ávalos Boca Negra Y de la cueva Benavides Toma ya Ahí lleva el nombre ¿Sabes? Y dice El cardenal Gaspar Dávalos O de Ávalos Hijo ilustre De esta villa Siervo de Dios Y de su pueblo Ahí lo tenéis Ese buen hombre era Bien Volvemos aquí El vídeo Que pide todo Vamos a ver Iglesia Dice iglesia Nunca entenderé Nunca llegaré a comprender Por qué en Google A algunas parroquias Le dice parroquia Y a otras le dice iglesia Pero bueno Es un misterio Por resolver No sé Si hacer dos vídeos separados Uno con lo de El hombre este Voy a hacer uno Que pide a los dos Ya está Venga Va La iglesia de San Mateo Apóstol Listo Voy por arriba A ver si tuviéramos suerte Y estuviera por un casual abierta Y la pudiéramos ver por dentro No Está cerradísima Cerradísima Bueno Pues ya está Bonita iglesia Sí señor Vamos a verla aquí mejor Con perspectiva Más lejos Ahí está Se construyó A ver qué pone ahí Se construyó A expensas Del Serenísimo Señor Infante Don Francisco De Pounda Bueno Pues venga nada Vamos para la zona del ayuntamiento El ayuntamiento Y el teatro municipal Hola Que está al lado No tengo yo muy buen recuerdo de esa zona Porque Los que lleváis tiempo Hola Porque los que lleváis tiempo por el canal Si os acordáis La primera vez que vine A este pueblo Llegando Y estaba buscando aparcamientos Lo que pasa es que aparqué por la zona de la que vamos ahora Aparqué por la zona del ayuntamiento Justo delante mía A un hombre le dio como un algo Como un ataque Y cayó al suelo Empezó a sangrar Y bueno Casualidad Que en ese mismo instante La alcaldesa Salía del edificio Y ya La alcaldesa ya llegó Yo claro Yo me bajé del coche Y ya me dijo No te preocupes Que yo soy la alcaldesa Conozco a este hombre Ya llamo yo a la ambulancia Y todo Y ya se encargó ella de llamar Y bueno La gente que había por ahí también Le ayudaron entre todos Y bueno Al final Luego volvió a pasar a la media hora Cuando ya había visto la zona Y el hombre ya se había recuperado un poco Pero ojo A ver que susto Le dio como un ataque muy raro Como si fuera una especie de ataque peléctico Pero empezó a sangrar Y no sé Una cosa muy rara Y ya me tranquilizó un poco Porque me dijo No, no Yo soy la alcaldesa Yo conozco a este hombre Tranquilo Que yo llamo Que yo llamo A A quien haya que llamar Bueno, venga Vamos para esa zona A ver Ayuntamiento Ayuntamiento 90 Ah, está aquí al lado Vamos a ver Para dónde Yo creo que para allá Yo creo que para allá Para adelante Aquí hay un paso Vamos a pasar por el paso Venga Ah, mira Aquí, ya llegamos Estamos cerquita Ya estamos aquí Venga, pues yo entraba por esta calle Con el coche Y iba yo por aquí buscando sitio Digo A ver si por aquí hay cerca Del ayuntamiento sitio Y aquí había coche aparcado Y cuando llegué a esta zona Justo aquí Justo aquí En esta esquina No, fue más para adelante Fue más para adelante Fue justo Es que fue en la puerta Del ayuntamiento Ahí tenemos el ayuntamiento Y fue justo en la puerta Estos coches estaban igualmente aparcados Aquí hay coches aparcados Y llegando a esta altura Donde está el BMW este Yo iba por aquí Por donde viene este coche para adelante Venía yo ¿Vale? Por donde va a pasar este citroen Venía yo buscando sitio Va para acá Y justo aquí Aquí fue Aquí Le dio al hombre como un ataque o algo Y ya justo salía la mujer del ayuntamiento Ya la atendió Claro, yo me bajé del coche asustado Digo, ¿qué le ha pasado? Le ha dado como algo, ¿no? Bueno, en fin Esperemos que el hombre esté bien Casi un año ya hace de eso, ¿eh? Casi un año ya A ver, quitamos esto A ver ¿Qué pasa en los pueblos? Me encanta Viviría ahí antes que en Madrid Pero si tú eres de Córdoba ¿Qué me estás contando? Hombre, pues sí, yo también A ver, también es que es la hora de la siesta Esto por las mañanas, los sábados Cuando yo vine la primera vez a la puerta de segura Esto estaba lleno de gente, coches, pasando En fin, esto era un Es que ahora, claro Son las cuatro y media de la tarde A las cinco menos veinte, ¿qué quieres? Bueno, ayuntamiento Venga, hacemos el vídeo Ahí tenéis el ayuntamiento Bastante bonito Así tipo romano, ¿no? Tipo las columnas estas me gustan a mí O no sé ¿Qué estilo es eso? ¿Quién entiende de arte aquí? A ver Córdoba es el equilibrio perfecto Entre Madrid y un pueblo Jaén es incluso más todavía, diría yo Porque Jaén es más tipo pueblo que Córdoba Más pequeñito Córdoba es más ciudad, ¿sabes? Bueno Venga, vamos a hacer vídeo Pase este hombre Venga El ayuntamiento Y al otro lado El teatro 1928 No sé si hacer Es que no quiero sacar en YouTube Los coches Pero claro Ya que estoy aquí lo puedo repetir a ver que haga falta Si total, esto es lo último ya Hola Hola Voy a repetirlo Va Voy a repetirlo Voy a ver como me le ingenio Venga Vamos Venga Venga El ayuntamiento El ayuntamiento Y ahora a ver si desde aquí Es que va a estar complicado Desde aquí creo yo Tengo mejor perspectiva Tengo mejor perspectiva Por lo menos que no salgan tanto las matrículas La gente está reposando La gente está reposando La comida de la suegra Totalmente Es que hasta ahora Yo creo que desde aquí va a salir bien Venga El teatro municipal Justo al lado del ayuntamiento Listo Pues creo que hemos terminado Como siempre digo Si algún porteño o puerteño O porteña y puerteña Ve este vídeo Y piensa que me he dejado algo importante Pues yo les pido disculpas desde aquí Hago estos vídeos con todo mi cariño Con todo lo mejor que puedo Y bueno Seguramente me habré dejado muchísimas cosas Pero esto es lo que yo creo Importante de No sé La zona del río La iglesia El castillo Zona de ayuntamiento Poco más En fin Pues nada Vámonos Y nos dirigimos A el último punto de hoy Génave Vamos a volver a salir aquí al río Y ya despedimos ahí la emisión Bueno la emisión El vídeo para YouTube Génave es muy pequeño Pero muy bonito Además Vamos a llegar de día No vas a grabar un supermercado Si no Pero yo que sé Yo a ver Seguro que siempre me dejo algo No mira Normalmente cuando me he dejado algo Es porque a lo mejor dentro de la localidad Si lo he grabado todo Pero a lo mejor muchas veces La gente me lo comenta Sin mala intención Mira Está todo bien Pero a lo mejor te has dejado una ermita Que había dos kilómetros Pero es que eso no está en la localidad Y a lo mejor te vas para allá En un camino de cabra Y encima no hay ni cobertura Entonces Generalmente me suelo dejar esas cositas A lo mejor Alguna ermita O algo que haya fuera Pero bueno A lo mejor Quiero recordar que por aquí Tirando la calle De río para adelante Había un pequeño monumento Vamos para adelante A ver No voy a sacar evidentemente La relojería ¿No? O sea Quien quiera ver la relojería Nadie Y que también si hay más monumentos Al ser el vídeo de un minuto Pues nuestras Los más importantes Intento enlatarlo Lo máximo posible Para que me dé Ha habido municipios Que no he podido Baeza y Úbeda Es que Úbeda y Baeza Bueno Ya sabéis que Úbeda y Baeza Son patrimonio de la humanidad Declarados por la UNESCO Y fue imposible Tuve que hacer dos partes En un minuto parte uno En un minuto parte dos Fue un poco timo ¿No? Porque fueron dos minutos Pero bueno Es que en YouTube Short Si te pasas de un minuto Ya no te cuenta como Short Te cuenta como vídeo largo Ahora dicen Que te van a dejar hacer Short O que ya están dejando Algunos canales Hacer hasta tres minutos Pero en mi caso No No sé eso No sé No sé si sabéis algo Lo escuché de un Esto que hace El Duodedos este El Yaya Que suelo hacer vídeos En fin De novedades Del mundo de streaming Etcétera ¿No? No sé si sabéis El chaval este ¿Quién es? Que es latino Y comentó que iban a empezar A implementar O estaban ya implementando Los vídeos cortos De hasta tres minutos Pero bueno No sé Yo no sé eso Hasta que Y por eso Lo de un minuto En ti todo da igual En Instagram Los Reels También da igual Te puedes pasar dos minutos Pero en YouTube no Entonces por eso Lo hago todo de un minuto Intento 59 segundos Con 59 ¿Sabes? Mira aquí Esta zona también Está chula Las Riscas Esto hay que grabarlo Zona también importante De De La Puerta de Segura A su paso Por el río Lo de limar Esta zona es bonita Vamos a hacer vídeo Desde aquí Oye Que sitio más relax Aquí te vienes Te toma algo ahí en el bar Luego te da un paseo por aquí Para bajar el cocido Lo que te hayan metido Sonido del río Relax Total La Puerta de Segura Impresionante Venga Hacemos el vídeo Las Riscas Y terminamos Con esta visual Del Guadalimar La Puerta de Segura Increíble Y oficialmente Hemos terminado el pueblo Allí hay un cartel Que pone La Puerta de Segura Pero está un poco Una manita de pintura Hace falta Así que nada Hemos hecho la intro Y antes Nos vamos Ay Que me da Perdón Oye Aquí hay bien más En todo Bueno Pues vamos Aquí a la zona De estas chulas del río Y aquí ya despedimos El vídeo Para Youtube Y ya está Vamos para el coche Y nos vamos a Génave Que nos pillará la noche Pero si nos pillan de camino Mejor No en el pueblo Génave es muy poquito Muy chiquitito Ya os digo Son unos 560 habitantes Y bueno Está aquí cerca Ya habéis visto Lo que hemos tardado De una localidad A otra Diez minutos Bueno Bueno Desde aquí Aprovechamos ahora Que no vea nadie Despedimos El vídeo Para Youtube Ay Caseta Desde aquí Nos despedimos Todos los pueblos de Jaén Tienen su encanto Pero bueno Mira Con nuestro amigo Los Patos Despedimos el vídeo Para Youtube Seguimos en directo En Twitch Nos dirigimos a Génave Hasta la próxima La Puerta de Segura La Puerta de Segura